Ahora, ahora, que se va. Y mi compañero ha llamado a alguna de las personas que me pasaste de teléfono y está hablando con ellos y tal. Y yo, bueno, como ya estaba en contacto contigo, le llamo yo directamente. Y nada, Juan, pues cuéntame tú un poco sobre este tema. Bien, mira, yo en esto tengo una experiencia ya de mucho tiempo, ¿no? De trato, asesoramiento y trabajo para asociaciones precisamente de afectores, ¿no? ¿Tú estás en activo, Juan? Yo estoy, soy militar. Y estoy jubilado. Vale. Entonces, tanto en actividad mía profesional como militar como fuera de tal, como yo siempre me he dedicado a esto en mi tiempo libre como una dedicación mía, ¿no? Por convencimiento, ¿no? Entonces, tengo una experiencia fuerte. Mi posición está trabajando para una asociación llamada Andoc, sobre objeción de conciencia, que es la que ha puesto en contacto conmigo. Porque esta asociación prácticamente está formada por farmacéuticos y los farmacéuticos pues le pagan a una persona para que le mantenga la web y dejan mi teléfono. Y dejan mi teléfono porque prácticamente soy la persona que les puede atender. Mi posicionamiento sobre lo que es objeción de conciencia en el tema de los médicos es que los médicos no tienen por qué acogerse a la objeción de conciencia para hacer una tarea que no es una tarea médica. Sino que ellos lo que tienen que hacer es una negativa razonada haciendo ver que sus obligaciones sanitarias no corresponde a esa prestación a sus obligaciones sanitarias. Si en algún momento se quiere legalizar eso como una opción que da el Estado, pues que formen a personas que se dediquen voluntariamente a eso y que ellos se creen un cuerpo, le llamen como le llamen, pero que sea de verduros sanitarizados. Esa es la posición que yo he mantenido siempre, de tal modo que advierto siempre a los médicos y a los farmacéuticos y a los enfermeros que entrar en el juego de la objeción de conciencia es entrar en un callejón tramposo para ellos. Porque la objeción de conciencia tiene una variante que es la variante de la subjetividad. Entonces ellos no se oponen a una práctica por una cuestión subjetiva. Por ejemplo, lo que creo en los angelitos, sino que se oponen a una práctica por una razón objetiva. Que esa no es mi función como médico. Claro. Pero nosotros aquí el debate que vemos es qué pasa cuando eres paciente, cuando eres alguien que quiere interrumpir el embarazo, que hoy en día es legal en España. ¿Entra ahí un poco el debate entre el derecho del médico y el derecho del paciente o cómo? No hay ningún problema porque como lo que deben hacer los que hacen la ley es hacer totalmente la ley y desarrollar eso que le falta. El cuerpo sanitarizado de personas que quieran dedicarse a esa función y no asignársela a cualquiera. Claro, pero qué pasará si de pronto se obligara a que en un hospital público se tiene que hacer porque lo marca la ley y bueno, y ahí está el debate de la objeción de conciencia. Exactamente. Y hiciera una ley y dijera una ley, pues no, ni objeción de conciencia ni nada, tienes que hacerlo. Serían los médicos de los hospitales. Bueno, el médico diría, esa es que no es mi oficio. Habilite usted un cuerpo específico que se dedique a esto y ese cuerpo específico que serán voluntarios, pagados y titulados, que lo hagan. Lo mismo que hay, lo mismo que hay cardiólogos, que haya abortólogos y que haya eutanatistas. Claro. Que se dediquen a eso, pero no aquí te pillo y aquí te mato. Es como si a un cirujano, yo lo llamo y le digo, mire, cástreme usted al perro. Yo podría castrarle al perro, pero no está entre mis funciones castrar al perro. Claro. Es decir, esa es la cuestión, que si hay alguien que quiera dedicarse a eso, pues que se dediquen a eso. Que hagan su registro y que creen sus oposiciones para funcionarios sanitarizados de ejecución de la ley, de la ley, ¿cómo se llama esta ley? De la ley del aborto, de la ley de la eutanasia o de la ley de la castración química. Ya, ya. Juan, pues yo voy a seguir avanzando, voy a seguir con las llamadas que tengo pendientes y eso. Pero si desde dentro de Andoc, de gente que tengas o que creas que pudiera estar dispuesta, que quiera hablar conmigo o algo, pues te agradezco que me sigas pasando teléfonos de médicos, de quien sea. Sí, 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 correcto. Pero yo te he dado la lista de los que ando yo más en contacto. Vale. O lo están ya, pero... Sí, sí, estamos ya en contacto con ellos. Yo ahora lo que hago es que estos son mis contactos, ¿no? Sí. Con los que hay más. Con los que tienen más, sí, más confianza. Claro, porque con otros, pues tendría que interrumpirlo en sus funciones de... Vale. Mira, María, tanto los médicos, salvo algunos, como los farmacéuticos, casi todos, ellos están en su función. Prefieren dar 200 euros todos los meses y que no les calienten la cabeza pagándole una asociación antes que dar la...